¡Eso! ¡Súbelo un poquito, por favor! ¡Gracias! ¿Por qué me dices que no? Cuando yo sé que me quieres ver tanto en ti que eres, no me digas de mí. Y si tú, y si tú, si tú me dan a tu higiene y no eres tan peligroso, voy a dar yo una cosa que te va a poder perder. Y si tú, y si tú, si tú me dan a tu higiene y no eres tan peligroso, llegaré a ser tu esposa y jamás vas a subir. A ver, me levanten la mano los mentirosos, que casi me hay la edad. Hay un poquito, a ver, ¿dónde están los mentirosos? Muy bien, mentirosos, no me bajaste la mano y vete, ¿qué pasó? No estás en mi corazón, me llevo mi pensamiento, por eso no te miento. Es como decirme, contigo no sé qué hacer, sin mí me ven los problemas. Y si tú, y si tú, y si tú, si tú me dan a tu higiene y no eres tan peligroso, voy a dar yo una cosa que te va a poder perder. Y si tú, y si tú, si tú me dan a tu higiene y no eres tan peligroso, llegaré a ser tu esposa y jamás vas a subir. Y jamás vas a subir. Y jamás vas a subir. Muchísimas gracias.